Bienvenida. Anda a hacer el té. Sientes aquí. Creo que hubo problemas entre Zuna y tú. Eso es normal que pase entre un hombre y una mujer, ¿está bien? No, no está bien. Porque tomaste la fuerza, el dinero que yo le di a ella. Nos faltaba el dinero, estábamos endeudados. Escucha, tu mujer está trabajando. Podemos encontrarte un trabajo a ti, pero ese dinero es para Aise. Escúcheme muy bien. Cálmate. Nosotros no hacemos diferencias con el dinero. No le voy a devolver nada. No es la educación de su hija, ¿cómo no entiende? No gastaré ese dinero en la escuela. Somos pobres, ¿lo entiende? Aliento, basta, suéctela, no puedo sacarla. Ya déjela. Váyase de aquí, váyase. Salga de mi casa. No se lo voy a repetir. ¿Estás bien? Ay, señorita, vamos, está bien. Ay, señorita. Gracias por ver el video.